Bien, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa que hemos convocado desde el Partido Socialista para informarle a toda la ciudadanía en la isla de Lanzarote de la adopción del acuerdo que acabamos de alcanzar en la ejecutiva celebrada en la tarde de hoy, donde el partido ha adoptado la decisión de romper el pacto en el Cabildo Insular de Lanzarote. La situación no es nueva para ninguno de ustedes de los aquí presentes, saben perfectamente que la posición del partido no podía ser otra dado que desde el momento en que conocimos el 21 de julio el procedimiento judicial que afecta en este caso al presidente del Cabildo y a otras personas también del mismo ente. Esta situación jurídica compleja donde nuestro código ético y la posición del partido es clara también saben que la hemos adoptado en otras instituciones que han afectado a compañeros no podía ser bajo ningún concepto distinta en otras administraciones y con otras formaciones políticas. Por otro lado, decirles que esta situación se ha venido agravando nosotros le hemos pedido siempre, como así hicimos público un tiempo de reflexión y de análisis por parte de Coalición Canaria que es exactamente la misma lealtad y el compromiso que adquirimos cuando suscribimos el pacto con esta formación política. Ellos nos informaron en un principio que las adopciones de los acuerdos que fueran a alcanzar nos lo trasladarían y la sorpresa es que Coalición Canaria obviamente cierra filas con la figura del presidente del Cabildo y dice que en ningún caso va a adoptar decisiones al respecto sobre este procedimiento que ustedes conocen que afecta desde la legislatura pasada en cuanto a la incautación de la planta desaladora de Montaña Roja. Procedimiento judicial que se ha venido agravando en estos últimos acontecimientos y donde desde el día 24 de agosto hasta la actualidad el presidente del Cabildo ha convocado en sucesivas ocasiones consejos insulares de agua, luego lo desconvoca el consejo insular de agua, luego lo desconvoca la propia Inalza, luego la desconvoca es decir, han habido en una semana más de 5 convocatorias distintas sobre órganos de la administración pública para intentar adoptar un acuerdo transaccional con la empresa retractándose de todos los procedimientos que se habían llevado a cabo hasta este momento que recordarán que inició a instancias el propio Cabildo Insular de Lanzarote y donde recae la responsabilidad de prevaricación y de coacción a la figura del presidente. Esta situación absolutamente insostenible en un acuerdo transaccional que entendemos a todas lisos, duda más que seria desde el punto de vista legal sobre los acuerdos que se pretenden alcanzar así lo manifesté en la última reunión celebrada el día 24 de agosto en la asamblea del consorcio donde promoví también la desconvocatoria de la misma porque no se había formalizado como tal insistí en varios aspectos que son fundamentales y que desde luego preocupan y mucho a los consejeros y consejeras socialistas. Por un lado, obviamente yo creo que nadie duda de que el presidente del Cabildo debía abstenerse en todo este procedimiento que le afecta como así se han hecho y como así lo han hecho algunos funcionarios públicos que se encuentran en esta situación. Por otro lado, establecía un canon de un 15% que desconocemos cuál es la ordenanza de aplicación al canon que pretende aprobar y por otro lado no existe estudios económicos que den firmeza al acuerdo que se vaya o que se pretenda alcanzar. Eso, junto con otras consideraciones que entenderán serán debatidas mañana a las 8 de la mañana en el consorcio que también este sí que sigue convocado no el del Consejo de Administración de Inalza que hoy también nos enteramos que se había desconvocado ni tampoco el Consejo Insular de Aguas que también fue convocado y desconvocado al mismo tiempo. Situaciones que obviamente nos generan de una inseguridad e incertidumbre francamente tremenda. Esta situación la hemos venido demandando a lo largo de estos últimos tiempos documentación y acuerdos que para nada ha contado con el Partido Socialista y que se ha venido agravando sobre las adopciones de los acuerdos que en definitiva lo que se pretende es intentar colegiar decisiones unipersonales que solo el Presidente adoptó en su momento para eso nunca se acordó de convocar el Consejo tampoco el consorcio y obviamente tampoco Inalza. Ahora pretende, como decía en una estrategia dudosa de dudosa legalidad para poder establecer una defensa procesal donde está sometido y donde como todos saben se ha iniciado el procedimiento abreviado pues pretende llevarnos a la consideración a los órganos y a los representantes públicos que estamos en ello acuerdos que en absoluto vamos a compartir ni compartiremos. Si a esto se le une la situación que se está viviendo desde el día 14 de agosto en los Centros de Arte, Cultura y Turismo decisiones que ha adoptado nuevamente el Presidente del Cabildo donde sin ninguna voluntad ha querido resolver el conflicto. Todo lo contrario. Lo que ha pretendido es enquistarlo y las últimas declaraciones absolutamente desafortunadas y que por supuesto el Partido Socialista se opone y se opondrá a ella es intentar declarar no sé con qué informe la ilegalidad de una huelga presentada en tiempo y forma y donde como todos hemos protagonizado diferentes consejos de administración que nunca se convocaron en tiempo y forma porque los consejos de administración de la EPEL la convocan precisamente cuando ya había transcurrido más de una semana de la huelga. Estas amenazas, esta actitud dictatorial de no consenso y de amenazar a los trabajadores y trabajadoras de los centros no va a contar como no puede ser de otra manera con el apoyo del Partido Socialista Obrero Español. Esa solicitud que hicimos en su momento sobre la convocatoria de un pleno extraordinario y urgente para debatir precisamente el conflicto de los CAT dado que ha fracasado los interlocutores en cuanto a la mediación y a la resolución del mismo. Creo que al presidente del Cabildo y al consejero delegado no les queda otra cosa más que dimitir y será los diferentes grupos políticos lo que le exigiremos responsabilidades sobre una situación que desde luego no hemos conocido en la isla de Lanzarote nunca. Un conflicto laboral que no tiene visos de solución y que seremos desde la oposición y por supuesto el Partido Socialista pondrá lo mejor de sí para intentar desbloquear una situación que como siempre genera Coalición Canaria y que pretende en este caso Pedro Sánchez que podamos desbloquearla el resto de formaciones políticas. Esto no es nuevo. No es nuevo. El conflicto de los CAT ya lo vivimos en la legislatura pasada. Aquí es una cuestión de modelo de modelo público o modelo privado. La intención siempre de Coalición Canaria ha sido privatizar la gestión de los centros de arte, cultura y turismo y en eso el Partido Socialista no solo se opondrá sino que estará siempre en el lugar que le corresponde y es apoyando las reivindicaciones justas y recogidas en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canaria donde le viene a dar la razón a los trabajadores que recleman tanto los diferentes pluses como este tan discutido complemento personal. Esta situación como bien saben es para el Partido Socialista incómoda es dolorosa y es dolorosa porque quiero decir delante de todos los compañeros y compañeras que aquí me acompañan y de los medios de comunicación que han tenido a bien recibirnos en esta convocatoria que me siento como todo militante del Partido Socialista en la isla de Lanzarote orgullosa de la gestión de mis compañeros y compañeras en cada una de las delegaciones que han tenido compañeros y compañeras que han dado lo mejor de sí para lo que estamos para garantizar la estabilidad y para gestionar desde la lealtad desde la honestidad y desde la transparencia cada una de las áreas que hemos venido gestionando. Yo quiero agradecer públicamente pues la gestión de Lucía Olga como consejera de Bienestar Social quiero agradecerle a Andrés Stinga su gestión en obras públicas a Ariagona en industria en artesanía a Pepe Juan en la coordinación de todos los proyectos de sanidad situaciones difíciles que hemos tenido que gestionar y a Marco Vergaz sobre la voluntad que ha puesto para intentar desarticular ese entramado jurídico y contractual que tenía el Cabildo tanto con el PIO como con el PRU como con el propio plan de la aérea. Ha sido y hemos puesto lo mejor que hemos sabido poner en cada uno de nosotros directores insulares como Tomás asesores compañeros y compañeras que han puesto su conocimiento al servicio de quien tiene que ponerlo de toda la ciudadanía de la isla de Lanzarote y eso siempre es una satisfacción pero todo no vale y como todo no vale el Partido Socialista jamás adoptará acuerdo distinto a los que conlleven nuestros principios nuestro código ético y respaldar situaciones procesales que como les decía incumple fragantemente los valores que el Partido Socialista defiende. Si a esto se le añade como les decía esa huida hacia adelante sobre decisiones que están más enmarcadas en utilizar los órganos públicos para intentar justificar o manifestar alguna defensa legal absolutamente discutible el Partido Socialista no puede adoptar ni puede reforzar ese tipo de acuerdos. Mañana será un día importante mañana se celebra un pleno extraordinario y urgente convocado por el presidente del Cabildo sin que el resto de formaciones políticas y el partido que hasta el día de hoy sustentaba el gobierno conozca cuál es la propuesta de la presidencia para la desconvocatoria de la huelga. Este es un ejemplo más de lo que hemos venido denunciando internamente y en las negociaciones que hemos mantenido con Coalición Canaria. Difícil es cogobernar con alguien que entiende desde el personalismo y desde actitudes absolutamente dictatoriales la resolución de los conflictos y de los principales conflictos que tiene la isla de Lanzarote y algo no menos importante el Partido Socialista no va bajo ningún concepto a legitimar decisiones unipersonales que han llevado al presidente del Cabildo a tener una situación judicial compleja que sólo él podrá justificar en el lugar que le corresponda pero desde luego no con el apoyo del Partido Socialista. Mañana obviamente hemos dado a conocer primero nuestros órganos de dirección del partido la decisión que vamos a adoptar que es la retirada en este caso del apoyo al presidente del Cabildo y por tanto la ruptura de gobierno en el Cabildo Insular de Lanzarote y nada tiene que ver con los pactos que tenemos suscritos en el resto de administraciones en este caso en el ayuntamiento de Arrecife en el ayuntamiento de San Bartolomé y en otros ayuntamientos e instituciones en Canarias. La responsabilidad del Partido Socialista en este momento es liderar como somos la primera fuerza la segunda fuerza política en la institución insular por tanto el Partido Socialista hoy y la adopción del acuerdo que ha alcanzado en su ejecutiva insular es liderar la oposición y ese es el papel que nos va a corresponder en este momento se valora absolutamente todo lo que no puede hacer el Partido Socialista es sentirse responsable de las acciones y de las decisiones políticas de otras formaciones políticas en este caso el presidente del Cabildo sabíamos la situación en la que se encontraba en la legislatura pasada sobre una decisión que insisto nunca apoyó el Partido Socialista en cuanto a la incautación de la desaladora de Montaña Roja lo que le ha llevado a una situación jurídica compleja esta situación una vez que se procedió a PA al procedimiento abreviado el Partido Socialista tiene su código ético ustedes conocen cuál es la situación que hemos vivido en otras instituciones y cuál ha sido la posición del Partido Socialista y es la misma que obviamente íbamos a aplicar al presidente del Cabildo y al apoyo que le habíamos dado hasta este momento al Cabildo Insular de Lanzarote por supuesto que nos preocupa siempre nos preocupa la estabilidad de las instituciones y hemos hecho un esfuerzo enorme créanme tanto es así que saben las dificultades que tuvo el Partido Socialista para conformar el gobierno en la primera institución en el Cabildo Insular de Lanzarote por las razones que todos ustedes conocieron y donde también se convocó a una rueda de prensa es verdad que en esta situación dado que existía un pacto regional tuvimos la obligación y la necesidad de darle gobernabilidad y estabilidad al Cabildo Insular de Lanzarote eso sí una vez que el procedimiento judicial está en la situación en la que está y además conocer la huida hacia adelante como decía al principio de mi intervención sobre la convocatoria de dos consejos de dos consejos insulares dos consejos insulares desconvocados inmediatamente convocada inalza desconvocada inalza convocada la asamblea del consorcio desconvocada la asamblea del consorcio una situación que desde luego nosotros todavía no damos crédito sobre informes jurídicos que no existen informes de secretario informes del departamento de intervención que son clave procedimiento dentro de un procedimiento complejo que insisto nuevamente existen dudas más que razonables entre otras y una de las más importantes que es clara y es que el presidente del cabildo debía abstenerse en todo este proceso que le afecta directamente como así ha hecho otros funcionarios del cabildo nos coloca en una situación absolutamente insostenible quiero decir con claridad la responsabilidad cuando se adopta de las decisiones que adoptamos en política le corresponde a quien las adopta y por tanto lo que no se puede es utilizar los órganos del cabildo insular de lanzarote para legitimar o pretender colegiar decisiones complejas de dudosa legalidad que ha adoptado el presidente del cabildo de forma unipersonal la adopción del acuerdo que hemos alcanzado en la ejecutiva en el día de hoy somos la segunda fuerza política en el cabildo insular de lanzarote y nuestro lugar y es el acuerdo que hemos alcanzado es liderar la oposición como no puede ser de otra manera siempre defendiendo los intereses generales y velando y velando siempre se mantienen conversaciones no ahora siempre se mantiene la cordialidad y hemos mantenido reuniones con todas las formaciones políticas sin excepción hoy y siempre en las últimas semanas tengo que reconocer que se han incrementado las reuniones y por qué porque la situación era de extrema gravedad lo que afecta a los centros de arte cultura y turismo que como bien saben ayer registramos en el consejo de administración una solicitud para la convocatoria de una sesión extraordinaria para elevar a la votación un acuerdo consensuado con todas las formaciones políticas y con el comité de empresa a excepción de coalición canaria que sigue enrocado enquistado y con único objetivo seguir manteniendo el conflicto laboral con los centros de arte y cultura porque su único objetivo es privatizar y demonizar a los trabajadores públicos esto no es nuevo esto lo vivimos en la legislatura pasada y desgraciadamente lo estamos volviendo a vivir y en esta conversaciones siempre desde la lealtad desde la confianza desde la responsabilidad de sacar los principales asuntos adelante les ha preocupado y muy mucho las convocatorias y desconvocatorias de consejos consorcios en alza sobre un acuerdo transaccional que insisto me preocupa y nos preocupa mucho desde el punto de vista jurídico y de la legitimidad que pueda tener el presidente para llevar a este tipo de acuerdos a los consejos que no pueden ser utilizados bajo ningún concepto para intereses procesales de nadie yo creo que lo importante siempre en política es la coherencia la responsabilidad y como decía al principio de mi intervención nos sentimos todo el que se sienta socialista que milite en este gran partido sabe el gran esfuerzo que han hecho mis compañeros y compañeras en el gobierno de verdad gran esfuerzo retos importantes como la residencia que se ha prácticamente desbloqueado como el punto de información familiar el punto de encuentro familiar como la situación del Pruc que está ya tenemos el borrador que se ha venido trabajando de una forma intensa en materia energética hemos dado un avance importantísimo en materia de carretera se han sacado a concurso público proyectos que llevan empantanado durante décadas en sanidad se han presentado proyectos interesantes desde el punto de vista del hospital insular es decir hemos puesto lo mejor de cada uno de nosotros para sacar adelante porque en definitiva lo que nos debemos es a la ciudadanía de la isla de Lanzarote que depositó la confianza en este partido depositó la confianza en el Partido Socialista Obrero Español y como lo tenemos tan claro y nos pesa tanto la responsabilidad lo que no podemos hacer bajo ningún concepto es mantener sostener a un presidente que no asume su responsabilidad jurídica que a un partido que le apoya pendiente de la apertura de un juicio oral y que pretenda insisto utilizar los órganos dependientes del Cabildo para alguna estrategia judicial desconocida pero que desde luego no se ajusta bajo ningún concepto a los informes técnicos jurídicos de intervención necesarios para darle validez al mismo a los informes de intervención a los informes de intervención que no se ajusta